sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de neumática neumática es esa parte de la tecnología donde vamos a coger el aire atmosférico que tiene una composición y unas partículas y las vamos a limpiar lo vamos a purificar lo vamos a lubricar y lo vamos a utilizar en nuestros sistemas automáticos esos sistemas automáticos van a ser los sistemas neumáticos que utilizan los principios que vimos en un vídeo anterior que os dejaré el link en la descripción y una vez visto los conceptos del vídeo anterior de mecánica de fluidos en este vídeo los aplicaremos de forma real quiere decir veremos lo que es una instalación desde el momento de la preparación del aire la parte de mando y control de los circuitos que me van a llevar el aire a unas cavidades u otras y los actuadores que realmente van a ser los que realicen el trabajo todo esto es lo que vamos a ver en este vídeo y vamos a empezar directamente con la preparación del aire vamos a ello para hablar de la neumática lo primero que tenemos que conocer es la composición del aire en principio el aire atmosférico que tenemos está compuesto de un 78 por ciento de nitrógeno un 21 por ciento de oxígeno y luego tiene otros gases y además tiene un porcentaje de agua dependiendo del grado de humedad que tiene y partículas pues pueden ser suciedades o polvo o similares lo primero que voy a hacer es coger ese aire y lo voy a meter en un compresor un compresor en principio es un motor rotativo que lo que tiene es que me mete el aire en un circuito que en principio tiene una variación de sección como vemos aquí en la figura entonces empieza el aire con menos presión y al acabar las secciones más pequeña con lo cual me ha comprimido ese aire y lo va a almacenar en este caso a 6 bares esto es lo que se denomina un compresor rotativo una vez que tengo este aire a presión lo voy a almacenar en un depósito para que yo pueda utilizar la instalación sin necesidad de ejecutar el compresor todo el rato y además para tener caudal suficiente cuando tengo el aire lo voy a pasar a purificar y esto lo voy a hacer en una unidad de acondicionamiento como ésta la primera parte que tiene es un filtro que recoge partículas de polvo y además recoge las partículas de agua que se me depositan en el fondo de este pequeño depósito que tiene con lo cual es un filtro más secador una vez que tengo este aire seco pasa a una parte que tiene un mando que es el regulador de presión el regulador de presión no es más que un muelle con una membrana entonces si aprieto mucho la fuerza del muelle tiene que pasar presión más alta y si suelto la vamos a decir libero de presión el muelle me permite más flexibilidad en esa membrana con lo cual me pasa aire con menos presión de esa forma reguló la presión que voy a tener en el circuito aguas abajo y el manómetro que es ese indicador me va a marcar con la aguja a la presión a la que esté cuando acaba eso pasa por la parte del lubricador el lubricador no es más que un depósito de aceite que lo que hace es que cuando pasa el aire va a arrastrar pequeñas partículas de aceite porque todas estas partes pues fácil lo primero seco el aire en esa parte del secador que tenía para quitarle el agua puesto que si no se me va a depositar dentro de todos esos componentes metálicos del circuito y me los va a poder oxidar y además le pongo aceite quiere decir lubricó internamente todo el circuito todos los elementos internos directamente desde esta parte inicial con lo cual con un aire sucio y con una presión y además húmedo paso a tener un aire limpio a la presión regulada y además lubricado que me sirva para el circuito ahora muestro justo debajo de cada uno de los elementos los símbolos neumáticos para hacer nuestros diagramas vamos a ver que la parte de la unidad de condicionamiento tiene todas estas partes y todos estos símbolos lo que pasa es que luego de forma abreviada podemos utilizar el símbolo que se marca en la parte inferior de ellos si vamos al taller os muestro lo que es este regulador de presión este regulador de presión tiene esa ese mando para regular la presión y además un manómetro en este manómetro se ve la presión que tiene y esta es la entrada y esta es la salida del aire la unidad de accionamiento tendría más elementos además de este que os acabo de mostrar de esta forma tengo aire a presión seco y lubricado y es la primera parte para una instalación neumática a partir de aquí voy a usar los elementos de mando y control para poder dirigir ese fluido a los elementos y a las cavidades que quiero de ese circuito neumático y luego voy a necesitar los actuadores que son los que van a hacer ese trabajo que pueden ser cilindros de simple efecto de doble efecto o motores rotativos o válvulas de vacío etcétera etcétera pero hoy de forma simple sólo vamos a ver los actuadores lineales que son esos cilindros de simple y de doble efecto pasamos a la parte de mando y control que es esto los elementos que os decía que en principio van a encaminar hacia un sentido o hacia otro ese aire comprimido limpio que acabamos de tener lo primero que nos encontramos son las válvulas que son unos paralelepípedos con unos agujeros de forma real y estas válvulas lo que me van a hacer es internamente como vemos en la sección que tenemos en esta figura tienen por dentro un vástago que se va a desplazar dependiendo en este caso de ese botón pulsador y ese ese vástago me va a dejar pasar o no el aire en unos u otros orificios de los que tiene si lo vemos en el gráfico lo que tenemos es que de dos a tres de forma habitual estaría abierto el camino y uno estaría cerrado uno se indica con ese triangulito que es la entrada de aire con lo cual en este caso tenemos una válvula que son tres vías porque tiene el 1 2 y 3 como agujeros luego tendría dos posiciones porque tiene una posición que es la que sale inicial y luego la morada que es la que se podría mover esta válvula sería una válvula normalmente cerrada puesto que en la posición original el 1 directamente va a un tapón y luego con este pulsador sería un accionamiento manual y un retorno automático porque tiene muelle quiere decir cuando aprieto el botón se cambiaría de posición y volvería automáticamente con el muelle si esto lo vemos en lo que es el flujo de aire de forma inicial tendría de dos a tres lo que es el paso del aire y en la sección que es la parte superior pues vemos que esa cavidad de aire estaría llena y dejaría el paso pero en el caso que mueva el pulsador me cambiará el émbolo interno y entonces pasaría a la posición morada con lo cual me cerraría tres y dejaría el paso entre dos y uno con lo cual me ha cambiado el sentido del circuito y por eso es un control de hacia dónde quiero yo dirigir el aire si ahora en taller os muestro una válvula educativa quiere decir son transparentes para ver la parte interna esta sería una válvula 52 que apretando el botón tendría una de las posiciones y liberando el botón hacia el otro sentido pues tendría la otra de las posiciones cambiando las entradas y salidas de esas cinco vías estas válvulas que acabamos de ver tienen distintos tipos de accionamiento quiere decir acabamos de ver la del pulsador pero también tenemos hacia otros tipos de accionamiento manual como puede ser una palanca una palanca enclavada que se den la posición o un pedal que sería con el pie pero también tengo por ejemplo otro tipo de accionamientos para mover estas posiciones de la válvula que pueden ser los mecánicos como el muelle que acabamos de observar el rodillo que en principio pasaría rodando un tope y sería como un final de paso o un rodillo unidireccional que en principio permite en un sentido pero en el otro no se entera y en un sentido aprieta y en el otro no se entera y luego ya tenemos accionamientos automáticos como puede ser el neumático o el relé quiere decir el aire es el que va a mover las válvulas y tenemos los relés que en principio sería un solenoide que cuando le llega electricidad atrae y cuando suelta la electricidad en principio se libera esa válvula con lo cual el movimiento es automático mediante electricidad si pasamos al taller vamos a ver varios ejemplos esta sería una válvula 32 con accionamiento de rodillo y retorno de muelle vemos que cuando pasa el rodillo se presiona la válvula y automáticamente vuelve porque tiene un muelle interior como vemos ahí y vemos que tiene rap que serían las tres vías si la veo desde este lado lo que me va a hacer es que cuando en estas tres vías cuando aprieto el rodillo vemos que internamente se mueve el vástago estas tres vías me cambian la posición y en principio me cambia a la segunda posición y una válvula de otro tipo sería esta que sería una válvula 52 porque tienen cinco vías y dos posiciones donde está accionada neumáticamente quiere decir en este caso tengo todas las posiciones ab rps como una válvula de 52 normal que serían todas estas entradas y luego tengo z y que en principio son las que cuando viene el aire por z desplaza el cilindro internamente vale y cuando viene el aire por y desplaza el circuito en el otro lado con lo cual me cambia la válvula metiendo de aire por uno u otro lado vamos a ver la similitud en este caso con un cilindro de doble efecto que es el de abajo porque realmente depende de dónde le metas el aire pues va a ir hacia uno u otro lado y aquí voy a mostraros una válvula de control que es también muy usada que realmente es un control de caudal o velocidad está en principio si pasa el aire de a a b pues en principio ese regulador que tiene un tornillo me va a regular el paso que tiene de fluido de a a b con lo cual en b vemos ahí en esta figura que pasa menos por debajo no deja pasar porque si vamos en la flecha roja de a hacia b tiene una bola con un cilindro cuando le llega aire a la bola en principio tapa el agujero tapa el orificio y entonces no permite pasar hacia b con lo cual la única forma es esa forma estrangulada de a hacia b si lo hago de b hacia a quiere decir el sentido contrario tiene dos opciones de pasar el aire ese aire azul que he marcado en esta figura puede pasar por la parte estrangulada o puede pasar libremente por el orificio y la bola si pasa el aire del orificio a la bola lo que hace es mueve la bola con lo cual pasa libremente entonces el aire puede pasar bien de forma estrangulada o bien de forma libre que es más fácil tiene menos resistencia y normalmente pasa por ese bypass que lo llamamos y de esta forma cuando yo tenga que hacer un circuito voy a controlar que vaya más rápido más lento directamente ajustando ese tornillo de ajuste vamos ahora con los actuadores que son esos elementos que realmente me hacen el trabajo quiere decir hacen un desplazamiento hacen una fuerza el primero que tenemos es el cilindro de simple efecto que en principio tiene un vástago que se el eje el muelle que es el que le hace el retorno automático y un émbolo que en principio cuando lleno esta cavidad de presión en esta sección a a me va a hacer una fuerza de salida de cuánto va a ser esta fuerza recordamos lo de la mecánica de fluidos que vimos en un vídeo anterior fuerza igual a presión por superficie entonces la fuerza de salida será la fuerza que realiza la presión y la fuerza de entrada realmente va a ser k por x quiere decir es el muelle el que hace el retorno entonces cuando le quito el aire a presión el muelle con el incremento de x que ha hecho vamos a decir lo que he comprimido el muelle va a ser una fuerza variable que si está muy comprimido da más fuerza y si está menos comprimido da menos fuerza y esa va a ser la fuerza que tiene de retorno presión para salir k por x para volver si vemos un cilindro de simple efecto en el taller tenemos aquí la entrada de aire y luego tenemos aquí una salida que en principio está anulada porque porque el retorno lo hace con ese muelle que tiene interior que podemos ver aquí en detalle vale entonces cuando yo le meto aire por esta entrada la presión es la que empuja ese émbolo hacia afuera y cuando lo suelto es el muelle el que hace el retorno automático dependiendo del incremento de x dar una fuerza entonces pues este es el funcionamiento que tiene un cilindro de simple efecto pasamos entonces ahora al cilindro de doble efecto quiere decir puedo controlar la salida y la entrada y ambos los voy a controlar neumáticamente ya no hay un muelle que retorna automáticamente en este caso igual que antes tengo un vástago un émbolo y luego tengo una entrada y una entrada b y luego el recorrido que es el que me va a hacer ese cilindro el recorrido lo usaré cuando necesite saber el caudal que necesita quiere decir la cantidad de aire si lo miro por a tengo la sección de todo el émbolo si lo miro por b tengo la sección sólo de el émbolo menos el vástago porque el vástago no se llena de aire de esta forma aplicando la mecánica de fluidos conocida la fuerza es igual a presión por superficie y en este caso la superficie roja va a ser toda la sección del émbolo que es la entrada de aire por a y la fuerza que voy a tener de retorno es menos fuerza porque tiene menos superficie porque es la zona azul que es la sección que no incluye el vástago porque realmente se no se llena de aire si conozco los radios de cada una de las secciones lo hago matemáticamente y estas son las fórmulas que tengo que aplicar para saber la fuerza que tiene de salida que va a ser más grande o la de entrada que en principio al quitarle esa parte de sección que es cuadrática porque es un pi r cuadrado pues tiene menos fuerza de entrada ahora vamos a verlo en el taller este es un cilindro real didáctico que es transparente para que veamos un poco lo que hace si se le mete aire por a sale y si se le mete aire por b entra con lo cual tiene los dos movimientos tanto el de salida como el de entrada y ahora para finalizar vamos a ver un ejemplo de circuito en principio en este circuito como vemos parte parte aparte tiene primero el motor compresor que me va a dar el aire comprimido que se mete en esa cavidad que luego pasa por esa unidad de accionamiento quiere decir esa es toda la parte de preparación del aire que hablábamos luego de ahí sube a una válvula 5 252 porque porque en principio tiene cinco vías que son los las perforaciones que tiene en cada una de las de las posiciones y dos posiciones quiere decir tengo una posición en la que está y otra que puede cambiar y que tiene accionamiento con un pulsador vale tiene un accionamiento manual no tiene retorno automático cuando lo pulso va hacia un lado y cuando tiro va hacia el otro en este caso es una válvula normalmente abierta porque porque según está entrando al aire ya me está entrando en el circuito con lo cual ya me va a llenar esa cavidad de a que tengo en la parte superior cuando llene esa cavidad a lo que me va a hacer es mover el pistón y entonces el aire que está almacenado en rosa va a salir por b como tiene una válvula reguladora de caudal el aire rosa va a salir por b pero va a salir de forma lenta porque porque está estrangulada y con la válvula antirretorno no puede pasar entonces va a salir de forma lenta con lo cual el émbolo y el vástago van a salir de forma lenta ahora si le doy a la válvula para cambiar la posición lo que me va a hacer es que por b permite el paso libremente la válvula antirretorno porque porque desplaza la bola y en principio deja pasar todo el aire libremente a ese orificio con lo cual el llenado de la cavidad b va a ser rápido y el vaciado de la cavidad rosa en principio va a ser rápido porque no tiene nada que le que le regule entonces el retorno de b a va a ser de forma rápida y esto lo vamos a ver realmente en una instalación que hemos hecho en el taller aquí podemos ver un montaje neumático sencillo empezamos con una válvula de control que va a ser una válvula de cinco vías y dos posiciones que en principio tienen este pulsador que cuando lo pulse irá directamente a la cámara llenará la cavidad pero mismo está salido con lo cual está en la posición y está entrando aire si quiero retroceder cambio la válvula y entonces retrocede le ha metido aire en esta cavidad esta es una válvula de control de velocidad quiere decir un control de caudal el aire que sale debe pasa por aquí y entonces se regula girando esta rueda y podemos observar que sale lento porque la salida debe pasa por un estrangulador de caudal y entre rápido sale lento contra rápido sale lento rápido y todo ello está alimentado por un compresor silencioso que en este caso tenemos 6 bares y medio de presión aquí lo podemos ver en la ruedita vale entonces con ello pues este es el primer ejemplo que podemos ver de neumática un cilindro de doble efecto controlado con una válvula cinco vías y dos posiciones y como siempre todos estos dibujos espero que os sirvan a vosotros para repasar con lo cual os dejaré en la descripción de este vídeo el link donde podéis encontrar la infografía que os sirva de repaso para vuestro estudio de neumática espero que en este vídeo hayáis aprendido al menos todo el recorrido que hace el aire desde que lo coges sucio de ambiente hasta que lo utilizas en una instalación neumática y que os haya abierto otro punto de vista en cuanto a automatización de forma rápida y flexible con todos estos sistemas aplicados a la industria nos vemos en el siguiente vídeo